Sobre el Evangelio, te lo juro yo Esto es con la mano Sobre el Evangelio, te lo juro yo Ya no era la misma que yo conocía La que no veía, nada que por mí Que ahora vas con uno distinto que había En cambio yo muero de fe por ti Aunque la cuenta de que te pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Ahora sufro y lloro, porque sin amor Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la salcita de la maranita, te lo juro yo Mira que también el mundo no hay nada más que tú Y que me saca de encima y el empine Se quedó en sí Por ti, voy a parir a la arena del mar Por ti, yo sería capaz de matar Y que si te miento, me castigue bien Te toca en la mano Sobre el Evangelio, te lo juro yo Esto es con la mano Sobre el Evangelio, te lo juro yo ¡Gracias!